¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Que teüne armai que sol y en sangre dile que te venezai? Me ha reventado todas las teorías. ¡Tibulde, yo perezad! ¡Perdidos, perdidos! ¡Los! 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 Hace muchos registros. Como Rob Stewart, de repente. ¡Mira los pasitos, los pasitos, los pasitos! ¡Mira los pasitos, los pasitos, los pasitos, los pasitos, los pasitos. ¡Mira los pasitos, los pasitos, los pasitos, los pasitos. ¡Mira los pasitos, los pasitos, los pasitos. ¡Mira los pasitos, los pasitos, los pasitos! De repente Millán. Podría ser. No es americano en inglés. Bueno, lo que todos tenemos claro es que es cantante. Mucho más que esto. ¡Guau, bozarroooool! ¡Gracias! Canta muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es que se le caen las teorías! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡No puede ser la que yo digo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Gracias! Se atreve con Adele, se atreve con Adele. Reto. No, I heard that your dreams came true. Guess it gave you things I didn't give to you. Oh, friend, why so shy and like you to hold back? Or hide from the light? I hate to turn up out of the blue one in body But I couldn't stay away I couldn't fight it I hope you see my face And I can be reminded that for me It isn't over Never mind, I found someone like you I was nothing but the best for you To, to, don't forget me I beg, I remember you say That sometimes it lasts in love But sometimes it hurts instead Sometimes it lasts in love But sometimes it hurts instead But sometimes it hurts when you're out of the blue one in body You're a loco a playa bajo el solecito Es un hombre A hora de noche tienes que hablarme bajito Estate tranquilito Que yo no te miento No estoy pegada, yo soy el mismo pegamento O no, o no es un hombre Yo no me gustan los latitos A cualquier cosa que me pida yo le invito Quieres un pase, baby Yo a ti te acredito Estoy nervioso No te me pongas rojito Te hago un bailecito Yo solo la bani Bima, bax, bax, bani A ti te gusta el party Tu clave, yo bani Yo solo la bani Bima, bax, bax, bani A ti te gusta el party Tu clave, yo bani Yo solo la bani Bima, bax, bax, bani A ti te gusta el party Tu clave, yo bani Yo solo la bani Bima, bax, bax, bani A ti te gusta el party Tu clave, yo bani Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito ¡Ah! Sí sé quién es No estamos solos, te juro, no me falta nada Pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido ¡Sí sé quién es! Me he pasado tanto, que he estado pensando Ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 ¡Ya! No te pido nada, yo no soy mujer regala No te pido nada, yo no soy mujer regala Nunca había sentido Algo tan grande Y me vuelve loca Pero no sabes quién es Yo sé quién es perfectamente ¿Qué es? Yo he estado pensando Ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Unicornio ¿Quién es? ¿Quién es perfectamente? Yo no ¡Oh! ¡Ah, muy bien! Creía que era Gisela, imagínate No soy más que tú Tu fantasía Tantas veces soñaste Que soy tu realidad Pero lo que tú Tú no sabías Pero si no se puede aguantar Es que los sueños No se pueden dominar Cuando crees que me ves Junto la pared Agorchas Y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí Pobrecito de ti No me puedes atrapar Que nada, Kiko, eh Tú traes Alguna invitada Y si se pone pesada Y no te deja en paz Una mano helada Sobre la espalda Un par de trucos Y no vuelve más Cuando crees que me ves Tú colaboraré Agorchas Y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí Pobrecito de ti No me puedes atrapar Cuando crees que me ves Junto la pared Agorchas Y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí Pobrecito de ti No me puedes atrapar ¡Uh! 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 To lose all my senses That is just so typically me Oh baby, baby Oops, I did it again I play with your heart Got lost in the game Oh baby, baby You think I'm in love Sucks and from above Oh, 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 oh Vamos a estar in the sand Bye-bye, baby 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 Gracias.